Objetivos sería hablar de la familia real española, de los miembros que se componen de esta familia, el padre, la madre, el rey, el hijo, la hija, los hermanos, las hermanas. Vamos a utilizar, mientras que, a los que, lo que me llama la atención, sé que tiene la atención, también o sí, y tiene, y la, por ejemplo, tiene dos hermanos y la de frère. El padre tiene dos hijas, le père y la de fille. Los abuelos tienen seis nietos. El rey de España se llama Felipe VI, su padre se llama Juan Carlos y su madre se llama Sofía. Sus hermanas se llaman Elena y Cristina. El marido de Cristina se llama Iñaki. Repetimos, el rey de España se llama Felipe VI, su padre se llama Juan Carlos, etcétera, etcétera. El rey tiene dos hijas que se llaman Sofía y Leonor. Leonor es la hermana mayor, mientras que Sofía es la pequeña. Su abuela se llama también Sofía. Lo que me llama la atención es que Leonor será la futura reina de España porque es la mayor. Es decir, el rey tiene dos hijas que se llaman Leonor y Sofía. El rey de España se llama Felipe VI, sus padres y sus hermanas se llaman... tenemos que describirlo viendo el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es todo, amigos. Se ha acabado la lección.